¿Cuál es la clave del no MOOC? La clave del no MOOC es que cualquiera puede realizar un no MOOC. Es decir, cualquiera puede planteárselo. Cualquiera puede usar los medios disponibles para convocar a personas, editar, distribuir, realizar conexiones sorprendentes, provocar rechazo a esos cualquiera que hacen cualquier cosa y lo llaman no MOOC. Un cualquiera puede descubrir que su vida no es cualquier cosa, pero sí que ha establecido conexiones con cualquiera a lo largo de su vida. Que el aprendizaje es narrativo biográfico y que ocurre en red, ocurría en las redes de cazadores-recolectores, ocurría en las redes dentro de las aldeas e intraldeas, y ocurre en las redes sociales con sofisticados instrumentos electrónicos. Creo que todo tiene salvación, incluso un no MOOC puede salvarse del fracaso gracias a ser solo interesante para cualquiera. No MOOC no pretende alcanzar índices de éxito medibles, cuantificables, por medio de herramientas que denotan poder fabricar un MOOC. Porque no somos un MOOC y, por lo tanto, el efecto que pueda tener no se mide en categorías convencionales dentro de la élite digital o dentro del e-learning. No se trata de saber cuántas miles de personas han participado, sino más bien de satisfacerse en el hecho de generar aprendizaje. Entonces, cualquier persona que genera aprendizajes en la red está siendo o participando, siendo un miembro del no MOOC o participando de él. Volvemos al punto de partida. ¿Vale la pena esforzarse por crear un MOOC cuando puedes utilizar lo que tienes a tu mano para que el aprendizaje sea social o para alimentarte de lo que los demás pueden enseñarte? Pues, no lo sé, yo prefiero pensar que cualquiera puede enseñar y aprender en la red y solo necesita quizás el reconocimiento de otros cualquiera como nosotros, los que hemos hecho un... en fin, los que hemos montado este fraude que se llama no MOOC. Espero que esto, que es cualquier cosa, sirva para estimularles y que sigan creando vida y alimentando su biografía con plitud de lazos, vínculos, conexiones, sobre todo rostros de personas reales que nos enseñan cada día que, aunque parezcamos cualquiera, quizás no somos cualquiera. ¡Talón!